Hola, mi nombre es Edgar Balbaz, soy distribuidor independiente Herbalife y en los siguientes dos minutos voy a compartir contigo excelentes noticias sobre la industria del bienestar, una de las industrias de mayor crecimiento en el mundo de los negocios. Todos quienes trabajamos en el negocio del bienestar, ayudamos a mejorar los estilos de vida, principalmente a través de dos estrategias. compartir información acerca de la importancia de la buena nutrición y de llevar una vida activa y la utilización adecuada de complementos nutricionales. La industria del bienestar en los próximos años puede representar ventas de aproximadamente un trillón de dólares anuales y será de las mejores opciones de negocio dentro de las finanzas globales. Para que tengas una idea, a pesar de la crisis económica mundial, nuestro negocio ha tenido un crecimiento de más del 20% anual en los últimos dos años. Como distribuidores independientes, trabajamos principalmente en dos áreas. La primera es la comercialización directa de nuestros productos y la segunda, la construcción de una organización de distribuidores independientes que hacen lo mismo que nosotros. Estas dos actividades las desarrollamos a través de diferentes metodologías que se adaptan al tiempo y el esfuerzo que decidas dedicarle. El gran crecimiento en la demanda de nuestros productos ha creado la necesidad de una profunda ampliación de mercado, razón por la cual estamos buscando más distribuidores independientes. No necesitas tener educación formal en ventas y bienestar porque nosotros te entrenaremos. Aprovecha esta oportunidad de ingresar a la mega tendencia del bienestar con una carrera lucrativa y llena de oportunidades, ya sea a tiempo parcial o a tiempo completo. Estamos buscando personas con una gran actitud, con altos estándares de ética y con mucha disposición para aprender y desarrollar habilidades. Si tú tienes estas cualidades, tienes el potencial para ser un exitoso distribuidor independiente de Herbalife. Si esta oportunidad de negocios es una buena opción que encaja con tus habilidades y objetivos, contáctanos hoy mismo para poder coordinar una consulta telefónica o una entrevista personal en nuestras oficinas.